Como parte de las acciones del PRONAPRED, Nancy Espinosa Medina, integrante de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, la mañana de este lunes firmaron un convenio de colaboración para la aplicación del programa Alerta Vecinal, el cual iniciará operaciones con un millón de pesos y se implementará en tres polígonos de la capital. La firma del convenio en esta aportación de la primera etapa que se estará realizando es un proyecto que estará en lo que inicialmente tenemos presupuestado invertir entre cuatro y cinco millones de pesos, estará arrancando con un millón de manera inicial la operación de este programa y el día de hoy estamos suscribiendo ya este importante convenio para la operación donde estaremos beneficiando más de cinco mil domicilios con la alerta vecinal y que estarán siendo, como ya lo mencionaba el secretario de gobierno, en los dos polígonos que tenemos ya en base a los diagnósticos y a las mediciones nacionales como principales centros de alerta para atención en materia de prevención del delito y de combate a la inseguridad. Por otra parte, el presidente municipal sostuvo que es una necesidad urgente retirar las vías del tren a otro punto de la capital donde se involucre la empresa que cuenta con la concesión ya que el mayor tramo de riesgo se encuentra en Guadalupe y Zacatecas. En este sentido, me comentaba el gobernador y por supuesto en esa aportación que el municipio daba de la urgencia de tratar de buscar los recursos para que estas vías del tren puedan ser retiradas, ha sido una buena intención que se ha tenido por muchos años pero que no se ha cristalizado, tenemos que verlo ya como una necesidad urgente, como algo que se tiene que priorizar en el propio recurso federal que se cuenta, en presionar o tener un diálogo respetuoso con la empresa para que ellos hagan la parte que les corresponda, no todo puede ser un tema de gobierno tanto federal, estatal o municipal porque hoy está concesionada las vías del tren, hay una empresa que está obteniendo ganancias por explotarlas y esto involucra que ellos también tengan la disposición de aportar y de formar parte de este proyecto que como todos sabemos en todo el tránsito Ciudad de México, Ciudad Juárez, el tramo de mayor riesgo está ubicado en la zona de Guadalupe, Zacatecas, en la zona metropolitana. Para México, explorar Josefina Casas. ¡Gracias!